y aquí lo tenemos a nuestro buen amigo lutero a swinglio dice lo siguiente presten atención si dura mucho el mundo será de nuevo necesario a causa de las varias interpretaciones de la escritura que ahora circulan pero para lutero pero todavía lutero no había muerto cuando ya circulaban varias interpretaciones de la escritura para conservar la unidad de la fe recibir los decretos de los concilios y refugiarnos en ellos yo me lo imagino a lutero cuando cuando vio el lío que se estaba armando que se cancela todo muchachos se cancela Uh-oh. 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 Edgar Pacheco quedó en evidencia. el desprestigio que ganó fue terrible, hoy Edgar Pacheco es increíble, o sea no se le puede creer ¿por qué? ustedes podrán decir alguno de ustedes, como he visto en las redes ah no, salió a pedir disculpas por la falta de rigurosidad no campeón falta de rigurosidad es una equivocación ¿cómo decirlo? un no me di cuenta mira, la verdad es que se me pasó por alto, otra cosa es agarrar una cita y tergiversarla, manipularla quitarle cosas y agregarle cosas que no le dijo, simplemente para justificar tu postura eso es manipulación y honestamente honestamente yo no lo he escuchado a Edgar Pacheco pedir disculpas por la manipulación de las palabras